Una elefanta estaba experimentando su segundo embarazo, pero esta vez el parto fue particularmente largo y extenuante. Después de horas de intenso dolor, finalmente dio a luz. El equipo del parque estaba ansioso por ver al recién nacido, pero al avistar a la cría, quedaron completamente boquiabiertos de sorpresa. Cuando los empleados del parque nacional de Imbeceli, en Kenia, notaron que una elefanta residente mostraba signos de que el parto era inminente, rápidamente llamaron al veterinario para ayudar en el nacimiento. Esta no era la primera cría del animal. Dos años antes, ya había dado a luz y su primer embarazo casi pasó desapercibido, ya que llevó al bebé de manera discreta, sin muchos signos de estrés o incomodidad. Sin embargo, esta vez, el equipo identificó el embarazo con anticipación. Ella estaba visiblemente más pesada y algo torpe, pareciendo incómoda y luchando por lidiar con la gestación. Debido a este evidente malestar, los cuidadores decidieron monitorearla de cerca, estando listos para actuar cuando ella comenzara a caminar inquieta en su recinto y a trompetear alto. Sin embargo, el trabajo de parto esta vez resultó ser mucho más complicado que el anterior. Estuvo en un dolor intenso durante varias horas, llorando a su manada y al equipo, como si suplicara ayuda. Nada parecía aliviarla. Se movía incesantemente, frotándose contra los árboles, mientras el parto progresaba muy lentamente, haciendo el proceso aún más difícil de soportar. Sus gritos resonaban en la selva, reverberando en las montañas cercanas. Depredadores y carroñeros comenzaron a acercarse, atraídos por la conmoción y con la expectativa de una comida fácil. Afortunadamente, la elefanta contaba con la protección de su manada, que formó un círculo de defensa a su alrededor. La manada también mostraba gran preocupación por ella, pero se concentraba en mantener a los intrusos a distancia. El equipo del parque esperaba ansiosamente para ver si ella lograría superar el desafío por el que estaba pasando. El veterinario de turno observaba con atención, preparado para intervenir si era necesario, cuando, de repente, ella quedó en completo silencio. Después de algunos momentos de tensión, uno de los empleados se acercó para verificar si el nacimiento había ocurrido con éxito y se encontró con algo completamente inesperado. Él inmediatamente llamó a todos, gritando en estado de shock. Los otros miembros del equipo corrieron y se sorprendieron con una escena extraordinaria. Ella había dado a luz a gemelos. Esto era algo extremadamente raro. Ahora todo comenzaba a tener sentido. Esa era la razón por la cual ella parecía tan grande durante la gestación. Estaba llevando a dos elefantitos, no sólo a uno. Después del shock inicial y la emoción al ver a los gemelos, el equipo pronto se preocupó seriamente. Los gemelos en la naturaleza son raros por una razón. Los mamíferos como los elefantes no están biológicamente preparados para criar más de una cría, ya que el esfuerzo necesario para hacerlo es extremadamente agotador. Esto frecuentemente lleva al abandono del más débil de los dos críos. El equipo quería intervenir, pero sabía que no podía. Trabajar en un parque nacional significa dejar que la naturaleza siga su curso, lo que en este caso significaba observar de lejos y ver qué sucedería. Continuaron observando a la madre atentamente, esperando ansiosamente para ver cómo se comportarían los gemelos. Ver a un recién nacido intentando ponerse de pie siempre es una escena adorable. Se tambalean como si estuvieran borrachos, sin poder mantener el equilibrio. A veces, parece que sus piernas ni siquiera forman parte de su cuerpo, y con los gemelos no fue diferente. Cuando uno de ellos finalmente logró levantarse, parecía fuerte y bastante seguro de sí mismo. Era bastante robusto, y el equipo ya podía imaginarlo en el futuro como un macho grande y dominante. Su hermano, sin embargo, estaba teniendo más dificultades. Luchaba solo para levantarse por primera vez, esforzándose al máximo, pero sus esfuerzos no parecían suficientes. Desde donde estaban, los guardas podían percibir lo exhausto que estaba debido al esfuerzo. Aunque era comprensible, su falta de energía era motivo de preocupación. Las cosas no pintaban bien para el segundo gemelo. Cuando la madre elefanta vio al segundo bebé acostado en la hierba, se mostró visiblemente preocupada. A pesar de estar exhausta y tambaleante, se acercó a él. Lo empujó con la trompa y luego comenzó a emitir sonidos preocupados en su dirección. El resto del grupo notó este cambio y lentamente comenzó a acercarse para entender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, al acercarse al gemelo que estaba apático, su tono cambió. El grupo también percibió la tensión y comenzó a mostrar preocupación por la situación. Para el equipo del parque, fue angustiante verlo, pero no había nada que pudieran hacer, así es como los elefantes procesan lo que está ocurriendo. El segundo gemelo parecía que no volvería a levantarse, y el grupo ya comenzaba a lamentar lo que probablemente pensaban que sería su muerte inminente. Al fin y al cabo, un animal salvaje que no puede caminar es un blanco fácil, y todos lo sabían. Entonces, una vez más, aquel día, reunió toda su fuerza e intentó levantarse. Cuando finalmente logró elevar un poco su cuerpo del suelo, ocurrió algo increíble. Al conseguir levantarse, se preparó para caer nuevamente, pero esta vez, eso no sucedió. Para su sorpresa, su madre había rodeado su trompa alrededor de su cuerpo y lo estaba sosteniendo de pie. Este gesto inesperado le dio nueva energía al pequeño elefante. Logró mantener el equilibrio cuando su madre finalmente lo soltó. Con la ayuda de su madre atenta, logró mantenerse de pie y dar sus primeros pasos. El rebaño celebró con entusiasmo al ver a los gemelos caminando. Los miembros del rebaño levantaron sus trompas y emitieron sonidos armoniosos, señalando a todo el valle que los nuevos miembros estaban bien. Pocos podían presumir de haber visto el nacimiento de gemelos elefantes con tanta cooperación entre los miembros del rebaño. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.